con más Mesa Central por Tele13 Radio. Con el superintendente de salud Víctor Torres, el hombre del momento acá en el estudio de Tele13 Radio. Víctor, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de poder conversar un tema tan relevante. Está bueno, es una mañana importante, después más rato tiene una conferencia de prensa para hablar precisamente de lo que se publicó ayer en el diario oficial, que es este indicador de costos de salud que le propone un techo, más que le propone, le fija un techo a las ISAPRES para adecuar sus planes de salud a la alza si es que han tenido costos importantes. Ese es el sentido del número que se publicó ayer. Sí, efectivamente, yo creo que es importante recordar primero que la atribución de alza de los precios bases la tienen las ISAPRES consagrada en la ley. Todos los años las ISAPRES tienen la posibilidad de poder aumentar sus precios. El punto es que a partir de la judicialización que tuvo estas alzas, muchas veces fueron consideradas por la Corte Suprema como arbitraria y por esa misma razón se tendía a disminuirla o a eliminarla. Sin embargo, el año 2022 recordemos que la Corte falla en el primero de tres grupos de sentencia, de tres temas distintos, establece que nosotros tendríamos que generar un segundo proceso del 2022 con una verificación para poder establecer la justificación de dicha alza. Antes de eso, se genera una ley que es la 21.350 que crea el indicador ICSA. Y este indicador ICSA opera entonces como un primer techo. Es el promedio de la variación de costo operacional del sistema, pero funciona como un techo. No significa que todas las ISAPRES puedan alzar al 7,4. De hecho, en el 2022, ¿por qué falla la Corte? Porque todas se fueron al 7,6 que se calculó ese año, ya sin justificar individualmente el porqué. Entonces la Corte nos pide que intaburemos un proceso de verificación y ahí fue que ISAPRES por ISAPRES nosotros fuimos estableciendo cuánto realmente podían alzar y aquellas que estaban por sobre el 7,6 de aquella época tenían que bajar obligatoriamente a ese número. Entonces operó desde ahí en adelante una suerte de doble techo. Un techo para el sistema, que es el ICSA, y un techo individual que lo genera la verificación. ¿Qué es la verificación que hace? La super de salud de los datos que entrega la ISAPRES para justificar su propia asa. Exactamente. Retrocedemos un poco. ¿Qué es lo que pasa ahora, después de la publicación de ayer del diario oficial? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Nosotros teníamos hasta el día 20 de febrero para poder publicar este indicador, que en este caso arrojó a partir de todos los elementos que considera en la ley, para poder calcular el ICSA, y se publica entonces esta cifra de un 7,4% que opera entonces como un techo. Luego, tienen 5 días las ISAPRES para informar si van o no a alzar. Ellos podrían eventualmente tomar decisiones comerciales de no traspasar estos costos a los precios. ¿Ha pasado alguna vez? Ha pasado alguna vez, claro. Son 5 días de corrido desde ayer, digamos. 5 días de corrido desde ayer. Están hasta el domingo para poder informarnos, y de ahí nosotros abrimos el proceso de verificación ISAPRES por ISAPRES. ¿Y ese proceso tiene un plazo? Tiene que ser antes del 1 de marzo. Porque ellos tienen entre el 1 de marzo y el 10 de marzo, para informarle a la gente cuánto es lo que están habilitados para poder alzar. Ya, o sea, tiene que ser rápido, porque es entre el domingo y el viernes de la próxima semana. Efectivamente. Recordemos que este es un proceso excepcional. Excepcional no porque no haya ocurrido el otro año, todos los años ocurren, pero excepcional en los plazos. Y esto sucede por una razón bien relevante. Primero, porque cuando el año pasado se implementa el fallo del GES, este es un tema distinto, pero que impacta en los ingresos de las ISAPRES, en la misma Comisión de Salud del Senado nos pide que nosotros solicitemos un plazo a la Corte Suprema para que esto se implemente más bien en paralelo con la implementación del fallo de tabla de factores que está siendo discutido en la ley corta de ISAPRES. Esto es un poco enredado, pero... Y recordemos que la Corte dijo no, que esto entraba en vigencia en diciembre. Eso generó una disminución de ingresos promedio del sistema de un 12%. ¿Ya? No sé si te recuerdas de eso. Sí, claro. Pero cuando ocurre esto, ¿ya? La proyección que nosotros teníamos es que la primera ISAPRES que podía caer en incumplimiento estaba entre febrero o marzo, ¿ya? Y por esa misma razón se plantea en el mismo Parlamento, que nos emplaza, digamos, a poder establecer algunas medidas, que una de ellas era adelantar algunas medidas que ya había sugerido la Comisión Técnica del Senado para la discusión de la ley corta, que las adelantáramos entonces, que era precisamente el adelantar el ICSA, ¿no? Claro, de modo que el sistema anticipara un ingreso adicional. Un ingreso adicional, que además iba a ser insuficiente respecto al 12%. De hecho, ningún plan de salud va a quedar por sobre el costo que ya pagaban en noviembre, porque en el promedio al menos, ¿no? Porque el promedio como es de un 12%, estas alzas no se hacen cargo, digamos, de la totalidad de esa disminución de los ingresos. Claro, los ingresos bajaron un 12% y ahora... Un promedio y ahora van a subir en un promedio que todavía no conocemos. Claro. Porque el 7,4% es un techo. Por lo tanto, para calcular el promedio de alza, tenemos que conocer la verificación y eso lo vamos a ver la próxima semana. No es real que el promedio de alza sea un 7,4%. Ese es un promedio de la variación de costo de la industria que opera como máximo de alza. Ahora, sí es cierto que ese techo, para el proceso anterior, el año pasado, fue un 2,6% y ahora es casi tres veces así. Sí, pero hay que recordar otro elemento, Iván, porque yo creo que es importante comparar peras con manzana y no peras con manzana. Porque el indicador ICSA del año 2006 consideró un elemento de contención que es el de FONASA. Elemento que fue eliminado de manera transitoria por este año, a sugerencia de la misma Comisión Técnica, y está esto siendo discutido en la ley corta, se adelantó por las razones que hay recién, en la ley de reajuste, y por la misma sugerencia la Comisión Técnica nos dice, por una vez eliminen ese factor, porque se requiere obviamente tener un indicador un poco más alto. ¿Por qué? Porque ese factor normalmente es de contención. Es decir, tiraron los números. Si hubiera, hicieron el cálculo, si hubiera estado considerado lo de FONASA, ¿cuánto hubiera sido? Me gusta la sinceridad. Sí, 4,5% próximamente. Eso hubiera sido. O sea, hay un diferencial de casi tres puntos. Sí, y nosotros lo habíamos planteado, 2,6. Lo habíamos planteado porque el año anterior también, nosotros habíamos hecho el cálculo con y sin FONASA, y la diferencia era de 2, y tanto por ciento. Y sigue siendo más o menos lo mismo. Claro, entonces, ¿por qué dimos esa información? Porque no teníamos un indicador hoy día, no podíamos tampoco adelantarlo, aquí la ley es muy clara, porque se nos ha dicho que ha habido falta de transparencia en esto. Esto ha sido muy transparente, tanto así que todos los documentos técnicos están publicados en la página web de la superintendencia, para quien quiera saber cómo se calculó esto. Y la ley nos obliga a que sea conocido por el diario oficial. No puedo adelantar ninguna cifra antes de eso, porque sería obviamente contravenir aquello que garantiza la ley, que es el conocimiento oportuno de todas las personas. Además, que ya había controversias por cifras que se adelantan. O sea, cifras que se adelantan. Sí, estamos completamente de acuerdo. Entonces, aquí hay que ser responsables. Y en este sentido hemos sido muy responsables. Si se hubiera considerado, como se hace normalmente, los costos de FONASA, la cifra hubiera sido 4,5%. Sí. La cifra es 7,4%. Pero las ISAPRES dicen, reclaman, dicen, esto solo palía nuestros costos, esto no sirve para el problema estructural que estamos enfrentando. Bueno, eso es lo que siempre han alegado las ISAPRES. Entonces, me parece, digamos, un poco particular, digamos, algunos planteamientos que dejan entrever algunas dudas, ¿no?, del por qué se llega a este valor, siendo que las mismas ISAPRES han reconocido que es insuficiente y lo plantearon desde el primer día. Y nosotros hemos dicho, bueno, esto es lo que podemos hacer. Tanto en el sentido de responsabilidad para evitar un efecto, digamos, de insolvencia de alguna ISAPRES eventualmente, como también para evitar el máximo de traspaso de costos a los precios. Porque aquí, si no, toda la totalidad de los costos se terminarían traspasando a precios. Lo cual haría ineficiente el sistema. Absolutamente, entonces, estamos en una situación que es muy difícil de balancear, ¿ya? Y dentro de esa complejidad hemos actuado con absoluta responsabilidad. Ya, pero las ISAPRES no deberían reconocer de alguna manera que algo se está haciendo, digamos, porque la declaración de ayer parece como si esto fuera agua en el océano. O sea, en el mundo ideal uno esperaría que Moro y Cristiano reconocieran lo que uno hace, pero lamentablemente ocurre todo lo contrario. Moro y Cristiano critican todo lo que tú haces. ¿Le decepciona la postura de las ISAPRES? ¿O no le sorprende? No, no me sorprende. Yo creo que es evidente que aquí, bueno, no todo el mundo queda conforme respecto de esto. El senador Juan Luis Castro estuvo ayer en conexión Tele13 acá, en Tele13 Radio, y decía varias cosas. Uno, que esto fue un balde de agua fría para los cotizantes y que es un retroceso para los cotizantes. A ver, yo quiero ser bien claro. Primero, un retroceso sería eliminar el ICSA, ¿no? Que no tuviéramos la posibilidad de tener una contención o un tope de alza como antes ocurría, antes del 2022. Recordemos que, salvo los dos años que la ley misma, 21.350, estableció que no podía haber alza producto de la pandemia, previamente a eso, las alzas eran sin ningún tipo de techo. Y recordemos que incluso la apuesta de las ISAPRES era alzar lo más posible porque siempre había un porcentaje menor que judicializaba. Y como los fallos eran individuales, entonces igual se quedaban con el diferencial de aquellos que no judicializábamos. Entonces, claramente no puede hablarse de un retroceso cuando existe un indicador que ya coloca un techo. Y menos se puede hablar de retroceso cuando a partir de las mismas sentencias de la Corte Suprema, la superintendencia hoy día aplica, no solo a esas sentencias, sino que año a año, en todos los procesos, a pesar de que el proyecto de ley no ha salido todavía del Senado, aplica un mecanismo de verificación que actúa como un segundo techo de manera individual. Entonces, la próxima semana lo que vamos a saber es cuánto puede subir cada ISAPRES. Y ahí vamos a recién tener el promedio de alza del sistema. Usted menciona un proyecto de ley que es el que incluye esta idea de la verificación. Sí, claro. Fue aprobado en la Cámara de Diputados de manera unánime. Y que se está aplicando ahora por instrucción de la Corte Suprema, no porque exista la ley. Exactamente, porque la Corte Suprema nos instruyó pero en el fallo del 2022. Lo que pasa es que nosotros, evidentemente, lo seguimos aplicando, porque si no, cuando vuelva a judicializar, las personas siempre van a judicializar si le suben el precio, la Corte nos va a volver a instruir lo mismo. Por lo tanto, era absurdo no seguir repitiendo en el resto de los procesos. Ahora, desde el punto de vista de los usuarios, estamos con el superintendente de salud, Víctor Torres, efectivamente da la impresión de que podría haber una especie de montaña rusa. En algún sentido le pueden bajar los costos porque no le van a cobrar por el uso de la tabla de factores, tal como indicó la Corte Suprema, pero sí le van a subir los costos a esos mismos cotizantes por esta alza de ahora, que no sabemos cuánto va a ser finalmente, porque viene un cobro que también venía en la misma pieza legal de fines de año para compensar el cobro que se deja de cobrar a los menores de dos años. Y después viene la otra adecuación de planes que se supone que está en la ley corta, ¿no? Sí. A ver, mire, lo primero que yo quiero decir, y aquí hay que ser bien responsable con que todas las medidas apuntan primero a poder garantizarle a las personas del sistema de ISAPRE la continuidad de las atenciones. Y en ese sentido hay que tomar medidas que permitan mantener un flujo de ingresos y no traspasar la totalidad de los costos a las personas. Ese equilibrio es muy complejo, eso es lo primero que hay que decir, ¿ya? Y en eso, insisto, hemos sido altamente responsables. Lo segundo es que efectivamente aquí hay efectos que se generan a partir de los fallos y efectos que se aplican a partir de la legislación, ¿ya? Y eso nos genera, evidentemente, alzas y bajas que pueden terminar siendo bastante poco entendibles para las personas. Confuso. Confuso y es evidente, ¿no? Por ejemplo, la baja que ya vivieron en diciembre las personas por el fallo GES, que en promedio dijimos es de un 12%, promedio del sistema, ¿ya? Puede ser más o menos dependiendo de la ISAPRE, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una baja. Ahora viene el alza que todos los años viene, que es la educación precio base, que tiene un tope máximo de 7,4%, pero que vamos a conocer ISAPRE por ISAPRE la próxima semana. Adicional a eso, vamos a tener una rebaja en aquellos planes a partir de marzo que tienen niños menores de dos años. Claro. Esos planes van a sufrir una disminución en sus precios porque se deja de cobrar. Sin embargo, aquellos planes que están, las personas que están entre más de los dos años y menos de los 65, se le va a adicionar una prima de promedio 0,04 UF por persona como 2.000 pesos más o menos. Para poder compensar los ingresos menores recibidos por, recibidos por esta medida. Ya, o sea, los que tienen niños menores de dos años van a tener una baja. Sí, claro. Y todos los otros van a tener una alza. Y ahí, porque se aplica solidariamente. Los que tengan mezclado van a sufrir las dos cosas? Ambas cosas. Ya, es confuso. Es confuso. Absolutamente, yo lo entiendo. Qué lío, ¿eh? Pero esa es la complejidad del tema, Iván. Y yo creo que hay que ser sincero con la gente. Ya, pero después vendría otra alza por la ley corta. Y después el alza precio base del 2025, todo esto producto de la ley de Racuste, no va a ser en julio, tampoco va a ser en marzo, va a ser en septiembre. Porque ahí hubo una compensación. Se adelantan 3 meses este año y se retrasan 3 meses el próximo año. Por lo tanto, va a haber 18 meses donde por esta materia no va a haber adecuación precio base. Distinto de lo que se está discutiendo y aquí está el tercer punto porque son, dijimos, tres materias, adecuación del precio base, prima, GES y tabla de factores. Las tres materias que se han judicializado. Y ahí tenemos entonces la discusión más gruesa respecto de la ley corta. Claro, que es lo que llamamos la ley corta. Claro, porque ya en el ámbito de la tabla de factores se estaría cumpliendo esto de los menores de dos años a partir de marzo, ¿cierto? Con la medida que acabamos de conversar. Y claro, entonces la ley corta tiene que establecer si efectivamente una de las medidas va a permitir poder aumentar nuevamente los precios. Todo el día que va a ser así, ¿no? O sea, debiera ser. Lo que pasa es que el Senado rechazó esta medida, entonces hay que ver lo que ocurre en la Cámara de Diputados. Y hay que ver efectivamente también un techo, ¿no? Porque aquí se planteó en el Senado ya la Ministra de Salud comprometió en la votación del Senado que en la discusión de la Cámara se iba a colocar un techo. ¿Por qué? Para el eventual alza. Para el eventual alza. ¿Por qué razón? Porque necesitábamos conocer el efecto del alza de la evacuación precio-base y cuánto absorbía de los menores ingresos producto del GES y de los menores ingresos producto de la aplicación del fallo de la Corte Suprema sobre tabla factor. O sea, se necesita conocer lo que está pasando ahora. Claro, para poder saber cuánto es el techo porque si no terminas determinando un techo ¿por qué? ¿Por una cuestión arbitraria? ¿Por qué te tincó? ¿Por qué te levantaste? No, si esta cuestión tiene que ser bastante más técnica de lo que uno pretende. Entonces, necesitamos este elemento por lo menos. ¿Y la famosa cifra del cuarenta y tantos por ciento de alza potencial? Yo quiero aquí también aclarar un tema. Porque a nosotros se nos hizo una consulta a partir de cómo estaba redactado el proyecto de ley. Esto es la discusión en el Senado. De la ley corta. Exacto. Entonces, la discusión de la ley corta y aquí voy a aclarar un segundo punto que salió también en los medios de comunicación. En la ley corta se plantea entonces una rebaja que es producto de la aplicación de la tabla de factores. Porque cuando uno pone la tabla nueva algunos planes bajan, otros se mantienen igual. Y luego de eso si es que se aplica un alza para compensar esos ingresos a partir del valle que se produce producto de esta rebaja, el alza potencial podría llegar en algunos casos a ser hasta el 40%, que eran, me parece que el 13% de los planes de una ISAPRE. Ya, no es el 40% de lo que se paga hoy, sino que es de lo que se pagaría rebajado. Después de toda la rebaja, aplicando la nueva tabla de factores. Exacto. Entonces, cuando uno va a las alzas netas, los valores son bastante menores. Y esa explicación no la tenemos hasta que no tenemos todos los elementos del circuito que ahora se están cerrando para poder tener la determinación, por ejemplo, de cuánto van a poder alzar por el producto de la adecuación precios base, por ejemplo. O sea, ya durante marzo van a estar todos los números de este algoritmo. Por lo menos, la discusión en la Cámara de Diputados va a tener más elementos de juicio objetivos. Porque lo que está de fondo, estamos con el superintendente de salud, Víctor Torres, lo que está de fondo es lo que algunos llaman la fuga de ISAPRE, digamos, porque hay alguna gente que le va a subir el precio y que está en el borde, que está a punto de no poder pagar su ISAPRE. Esta es una cuestión que, mire, yo voy a partir de, dándome la posibilidad de decir esto, ¿no? Yo he sido muy crítico del sistema ISAPRE. De hecho, en algunos me habían planteado que yo soy muy duro o así uno de los superintendentes más duros con la ISAPRE. Y dentro de la crítica que uno ha hecho para intentar buscar mejora es que precisamente el problema es traspasar todos los costos a los precios, ¿ya? Hasta el momento y antes de la aplicación de los fallos, ¿ya? Las personas se fueron del sistema en el orden de los 500.000 beneficiarios. Esa fue como la magnitud, ¿ya? Y muchos de ellos llegaron al FONASA a propósito de las alzas sostenidas que estaba teniendo el sistema y la imposibilidad de poder pagarlo. De hecho, esa razón es la que justifica que en la ley corta esté creándose la modalidad de cobertura complementaria del FONASA para poder permitir que las personas que no puedan pagar el sistema ISAPRE tengan o puedan mantener un nivel de cobertura y atención en los prestadores privados que habitualmente utilizan sin verse mayormente afectadas, ¿ya? Esa es la intencionalidad de este sistema de MSC del FONASA que está en la ley corta. Entonces, claramente, la misma ley corta que va a poder posibilitar esta alza con techo también les instruye a las ISAPRES que dentro de su plan tienen que agregar elementos de contención de costos. Uno de los problemas mayores y si usted me pregunta en qué se sustenta mayormente el 7,4% del ICSA pues bien, este año paradojalmente más que por el aumento de las prestaciones que eso ya de por sí aumenta los costos es en el costo mismo más que la frecuencia perdón es en el costo de las prestaciones en el valor de las prestaciones fueron más caras de hecho el costo de las prestaciones contribuyeron en 10 puntos porcentuales o sea, no es que hay más exámenes por decirlo así los exámenes son más caros pero además son más caros y el peso de lo más caro fue mayor que la mayor cantidad realizada de hecho el CIL que es la licencia médica tuvo una baja en relación al año anterior porque esto es una variación interanual aporta menos 3.3 puntos porcentual en la construcción del indicador ¿ya? entonces ¿cuál es el punto? cuando nosotros observamos que pueden existir alzas de la naturaleza es cómo avanzamos a un sistema sanitario ¿ya? que no tenga elementos o mecanismos de pago con espiral inflacionaria el mecanismo de pago el sistema privado y es una de las críticas que yo siempre he hecho es altamente ineficiente claro porque me suben los costos porque te pagan por cada cosa que tú primero te suben los costos me suben los costos y yo puedo subir el costo absolutamente para paliar ese alza así es pero además está incentivado además si yo te pago a ti por cada cosa que tú haces ¿qué vas a hacer tú para ganar más plata? hacer más cosas sean o no necesarias entonces cuando el mecanismo de pago es por prestación y no por resolución de un problema tú puedes ver muchas prestaciones en un solo problema de salud que no necesariamente son útiles para resolver ese problema no hay eficiencia en eso claro típicamente a alguien le duele la guata y lo mandan a hacer un escáner por ejemplo o las cirugías que te mantenían más días en cama en la clínica porque alguien las paga entonces al final ¿quién las paga? las termina pagando el usuario del sistema ISAPRE ¿cuándo? cuando le suben al año siguiente el precio por la variación de costos entonces o sea ahí tiene que haber un cambio paradigmático absolutamente y de hecho nosotros lo planteamos y la ley corta aprueba la posibilidad de incluir mecanismos de pago paquetizados y que comparten riesgo de tal forma que tengamos precios conocidos o sea yo cotizante me tengo que operar de algo voy a la clínica y la clínica me dice le voy a cobrar tanto por todo eso es lo ideal ¿no? y le voy a traspasar y su seguro de salud le va a cubrir tanto todos sabemos lo que hay que pagar todos sabemos claro y no esta cuestión que uno va a hacer un programa o le hacen un presupuesto y cuando sale le cobran el triple ¿ya? y le cobran derecho pabellón y además las cosas que usan en el pabellón y de hecho hay algunas experiencias así hay por ejemplo los partos típicamente FONASA ha innovado durante mucho tiempo sobre esta materia son los PAD de FONASA y los GRD los GRD son mecanismos de pago que existen en el mundo hace mucho tiempo ¿ya? y algunas ISAPR han avanzado en el paquetizado sin embargo nosotros no hemos podido reglamentar esto porque la ley no nos permite y se hizo una modificación en la ley corta aprobada en el Senado para avanzar en estos mecanismos de pago que ayudan a contener costos estamos con el superintendente de salud Víctor Torres una última cosa sobre el famoso 7,4 que ya lo ha aclarado el superintendente es el techo para las ISAPR y el alza específica concreta se va a ver durante la próxima semana ¿qué otras cosas son importantes en ese 7,4 que influyen para llegar a esa cifra? básicamente como son variaciones de costos operacionales no de costos financieros porque esto recordemos que lo que permite es justificar un alza sobre UF ¿ya? ¿te acuerdas es que nosotros cuando el indicador fue 2,6 la gran crítica vino del otro lado que nos decían esto no siquiera absorbe la inflación la inflación ha sido 12% claro pero resulta que la inflación está imputada prácticamente a los valores de UF son planes indexados están en UF exactamente entonces ahí también hubo por otro lape que le pegan a uno los moros y los cristianos entonces el punto es que es que claro para justificar esto son variaciones de costos operacionales de hecho las ISAPR critican mucho el techo del ICSA porque hay algunas que varían por sobre el techo y esas que tienen variaciones por sobre el techo la diferencia que no pueden alzar la tienen que absorber ellos ¿ya? pero fundamentalmente se basan dos elementos ¿ya? voy a decirlo muy en simple esto es un poquito más complejo pero los dos elementos tienen que ver con la ponderación de los costos de prestaciones de salud MLE sobre el total del costo de operaciones y la ponderación de los gastos en sí en definitiva son dos elementos cuánto se gasta por el ámbito de las prestaciones y eso influye por ejemplo la frecuencia de uso el valor digamos de cada una de las prestaciones el índice de precio ¿ya? y por otro lado cuánto es lo que tú estás gastando por licencias médicas son como los dos grandes elementos que conforman pero no es algo tan simple decir cuánto subieron las prestaciones no son otros elementos más complejos que eso es más complejo ahora dicho eso y a pesar de que bajó el costo privado en licencias médicas ¿sigue siendo las licencias médicas un talón de quiles de este sistema? o sea yo creo que eso es parte de lo que tenemos que discutir en un debate más de fondo en lo que implicaría modificaciones más estructurales de cómo Chile piensa el sistema de licencias médicas primero porque hay que entender que la licencia médica es un derecho de los trabajadores en el momento en que ellos sufren de una enfermedad y que les garantiza poder mantener la continuidad de su ingreso y que no lo echen sin embargo el mal uso de este instrumento es el que ha generado efectivamente aumento de los precios porque todo aquello que se utiliza mal tiene un costo que finalmente lo termina pagando las personas en el aumento de los planes año a año entonces eso requiere digamos obviamente una vía que nos permita hacer mucho más justa la entrega de licencias médicas y disminuir la brecha entonces de sobre rechazo porque en algunos casos hay sobre rechazo para contener costos e injustamente se rechazan licencias médicas pero por otro lado también hacerse cargo de aquellas licencias médicas que no están en lo absoluto justificadas y que terminan siendo parte incluso de algunos negocios personales de algunos médicos como hemos visto tal cual el superintendente de salud Víctor Torres esta mañana aquí en mesa central superintendente muchas gracias por la gentileza muchas gracias gracias